Hey que pedo vatos pues en este video vamos a hacer un pelotofino que como sabemos en el rake son muy abusados No se porque les ven la cara de pegame por favor no se la verdad porque les da el pegarle Pero bueno chicos la cuestión es que vamos a hacer un pelotofino porque son muy abusados en el rake Este video no va a estar comentado ya que me acostumbro más a no comentarlo si quieren que algún día comente un video mientras lo juego Como un gameplay pueden decirme y yo con mucho gusto lo intentaré pero la verdad es que como soy nuevo en esto no soy muy bueno Así es que bueno vamos con el video para no entretenerlos y les invito a que se suscriben ya casi somos mil suscriptores Vamos a por ello chicos y los veo en el video adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.